Pero dime lo que sientes, si tu no me quieres dime lo que sientes Pero dime lo que sientes, si a mi lo mas que me gusta es eso Que no sabes lo que siento, si a mi lo mas que me gusta es eso Que no sabes lo que sientes, si tu me pagas con eso Yo ya no te doy mas eso amor, si tu me pagas con eso Yo ya no te doy mas eso amor, si tu me pagas con eso Yo ya no te doy mas eso amor, si tu me pagas con eso Yo ya no te doy más Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Mentira, 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 mentira Y si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de sopor si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de sopor si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más peso, amor, si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más peso Mi caballo camina pa'lante Mi caballo camina pa'lante Mi caballo camina pa'lante Mi caballo camina pa'lante Pa' la izquierda 1, 2, 3, hay pa' la derecha 1, 2, 3, hay pa' la derecha 1, 2, 3, hay pa' la derecha 1, 2, 3 Oye, mira, seguimos gozando, seguimos bailando Que me levante la manita esta gente que estuvo en la romería hoy ¿Dónde están? Y que me levante la mano quien estaba en cerveza ¿Y quién está viviendo o no? ¿Quién está viviendo o no? Son roneros, son roneros Son roneros ustedes, claro que sí, hombre Oye, mira, nosotros sabemos Por aquí, muchachos Vamos a hacer, vamos a hacer nosotros primero Luego que lo van a hacer ustedes a ver cómo sale El paso del wiper Aquí se sabe el paso del wiper El paso del wiper Mira, dice así Dice así, a ver A esos que dijeron que estaba encabado A esos que dijeron que estaba encabado A esos que dijeron que estaba encabado A todo lo que dijeron se lo han tragado El paso del wiper El paso del wiper El paso del wiper El paso del white, hey 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 Son unos locos Son unos locos, son unos locos Se saltaron la melena hoy Oye mira, lo van a hacer ustedes ¿Dónde están las de nelerismo? Y los glomeros El paso del white, hey El paso del white, hey El paso del huaype 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 Vengo capitalizando motores Para la competencia que no llores A esos que de mi aman horrores A los que de mi se conclaban A esos que de mis dramas me criticaban Llego una noticia inesperada A los que de mi se conclaban Vengo cantando motores, a la competencia que no llores A esos que de mí hablan horrores, están las gomeras repartiendo azote A esos que de mí se burlaban, a esos que detrás me criticaban Fue una noticia inesperada, están las gomeras repartiendo azote A esos que dijeron que estaba acabado, a esos que dijeron que estaba encabado A esos que dijeron que estaba acabado, todo lo que dijeron se lo han tragado ¡El paso del white, el 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 paso del white ¡Eso es! ¿Están con ganas entonces? ¡Me corté! Tú la ves, tú la ves, tú la ves, dime su sí si tú la ves Tú la ves, tú la ves en una esquina volteada, como si ella no quiere bailar ¿Cómo tú dices? Tú la ves, tú la ves, tú la ves, dime no yo si tú la ves Tú la ves, tú la ves, tú la ves Una esquina boja un día, como si no pasara Como a llegar con su pelo, a ver si que la voz suena Me falta tiempo y peda, yo me voy a llamar primero Ay, tú la ves, tú la ves, como si no pasara En una esquina, como que cosita Tú no viva, viva, loca, 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 loca Te quita, yo loco, loca, 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 loca Te quita, yo loco, loca, 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 loca Bonita, 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 de cara, de una esquina volteada Dile, tú, a mí me entrego, con poca tela Que ya lo veo, que ya está en el cielo Y mi niña, con una esquina volteada A mí me entrego, tra, 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 tra Yo me entrego, pero ya Tú la ves, tú la ves, tú la ves Y mi niña, con una esquina volteada Como si ella no quiera bailar Tú la ves, tú la ves, tú la ves Y mi niña, con una esquina, como si no pasara Y ella juega con su pelo Y mi niña, con una esquina, con una esquina, con una esquina Quinta, quinta, quinta Yo loco a lotẳngtero, ella no quita Quinta, quinta, yo loco a lothngtero, ella no quita Quinta, quinta Yo loco a lothngtero, ella no quita ¡Solidorme! Eligenera eres un pueblo ¡Leguemos con este pueblo! ¡Leguemos con este pueblo! ¡Pues bueno, pues bueno, pues bueno! Que fue una hora que después se va Fue una hora que después se va Fue una hora que después se va Que no quita esto a mi casa yo no se que va a pasar Fue una hora que después se va Bueno, ahora que después se va Fue una hora que después se va Y dime eso si que lo vio pasar Que no te va a matar más Que no te va a matar más Que no te va a matar más Oh no, oh no ¡Ven a la jovena! 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 ¡Vamos!